El congresista Flavio Cruz de Perú Libre se dirigió enfáticamente a los parlamentarios que tras la vacancia a Pedro Castillo se tomaron una foto en el Pleno y criticó este accionar calificándolo como una provocación. Con eso han traicionado a su propia gente, a todos nosotros, y eso es lo que ha enervado al país. Fue lo que sostuvo en la sesión del domingo 11 de diciembre. Escuchamos lo que dijo. Resulta que ahora hay que hacerle la tarea, el trabajo al Ministerio Público. Hay que distinguir dos cosas. Muy distinto es haber defendido el fuero institucional y también haber actuado en ocasión de que se quebrantó el orden constitucional. Pero más allá de ello, todos esos hechos formales, políticos, que se dieron el día 7, se empañaron al final cuando ustedes aquí adelante salieron para celebrar como si fueran los actores principales de todo ello. Es decir, con eso han traicionado a su propia gente, a nosotros, a todo el mundo. Y eso es lo que ha enervado al país y por qué en este momento una fotografía, una maldita fotografía, está provocando muertes en el país. Una cosa es actuar correctamente en el país, legalmente en el país. Así como un contador jura, porque tiene que cuidar la caja fiscal, muy bien, y un médico jura hipocéticamente para cuidar la vida de las personas. Los que somos abogados juramos para cuidar la Constitución, la ley. Y por eso actuamos así. No para que ustedes luego osadamente, maldita mente aquí, vengan a sacarse una fotografía y dar esa imagen a nuestro país para provocar a las provincias, para provocar al pueblo, para provocar a los pueblos y los que están provocando muertes en este momento y están corriendo sangre. ¡Por esa maldita fotografía! ¿Quién los mandó a ustedes a celebrar si somos un Congreso serio, objetivo, responsable? ¿Por qué hicieron eso? ¿Y ahora qué? Con un minuto de silencio queremos sanear. Y encima ahora la fiscal nos cita en domingo para que saneemos lo mal que hizo. La inmunidad significa intocable, intocable. ¿Por qué no lo trajeron al presidente aquí? Para que aquí el Congreso, con su autoridad, le levante la inmunidad y que después hagan su trabajo. ¿Por qué se permitió que abusivamente ahora lo detengan? ¿Por qué abusivamente actuó la policía? ¿Por qué así actuó el Ministerio Público en este momento? Y es que están provocando. Y esto recién está empezando. Eso es lo que cuestionamos. Y no estamos aquí para parchar. ¿Dónde está que el Congreso es la máxima o el primer poder del Estado? ¿Dónde está? Parecemos un poder subalterno, subyugado a lo que la fiscal, una persona contra 130 congresistas nos pone en la agenda, nos hacen venir este domingo, nos llamarán en Navidad, en Año Nuevo, porque le agachamos la cabeza a la fiscal? Eso no puede ser. Señor presidente, una vez se lo dijimos allá en la sala. Otros poderes defienden a sus parlamentarios, actúan bien, cuidan el debido proceso, que son sagrados. Sin embargo, usted no permite que lo asallanen a los congresistas, que se haga lo que se haga en este país, abusivamente y aprovechándose de sus votos. No lo vamos a permitir, presidente. Bien, tiene la palabra el Congreso.